Te invito a visitar la Asociación Cristiana de Jóvenes. Se la conoce en el mundo entero como INCA. Fue creada en Londres en 1844 y se extiende en más de 120 países con 58 millones de miembros. En la Argentina se fundó en 1902 y tiene sedes en Capital Federal, en Rosario, Concordia y en otras localidades de la provincia de Buenos Aires. Su misión es promover los valores esenciales de la vida, amor, justicia, paz y solidaridad. Lo hace desde su identidad laica, abierta, plural y autónoma de toda estructura eclesial. Fomenta el diálogo y el encuentro en todos los campos, incluyendo el religioso y es la organización civil más extendida del mundo.